Pues no me lo quise enterar, me dijiste bien, me paraste a acuarar, luego caí a la noche salimos a caminar. Pero bueno, contento porque con 1770 años se cumple todos los días, y más como está él, la verdad que muy contento, porque lo veo bien, lo veo contento, lo veo feliz, y eso nos pone contentos nosotros como hijos. Y trabajando él como siempre, veo que tiene acá el establo, acá esto es un granero, sería grande, un calcón, y tiene un caballo ahí, puro sangre también, trabajando todos los días él. Y eso es lo que le gustó toda la vida, la carrera, entonces, él teniendo un parejero que lo vea, si no corra, pero que lo vea con él, que lo tenga hasta una sigla, va hecha de todo eso, toda la vida le gustó la carrera. Pero dices a los muchachos que lo sacan, trotean acá, trotan, todo el día. No, 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 sí, él todos los días lo saca, lo trotea, es la pasión que tiene. Te peo una macada arriba del tipo Quibete. Yo calculo que va a morir diciendo esto, no, lo que a él le gusta. Está bien, mamá. Y don Rica, ¿qué expectativa hay para ahora? Sabemos que tenemos el 24 de febrero acá en Sauce, con las cámaras de Almagaucha. ¿Viene ahí mi Tompino? Exactamente, Johnny, la verdad que hay una expectativa muy linda. Va a estar las cámaras de Almagaucha, va a estar mi Tompino, va a estar filmando todo lo que... El pueblo nuestro, el pueblo tan lindo que tenemos aquí en Sauce. De paso también los corzos, todo. Va a estar los corzos, va a estar todo un poco concreto, así que... Contento porque año a año le agregamos siempre una cosita más a la fiesta nuestra, que va creciendo, que creo que este año trae una expectativa más que el año, más que este año que fue, el año que viene, digamos, porque el año nos llegamos a domicilio. Y hacemos el sábado el desfile, el fogón, todas esas cosas. El sábado el desfile, va el fogón, va de una prueba de rienda, todo medio tempranón, y después, bueno, los muchachos que se quieren jugar con la cosa, digamos, El día domingo vamos a empezar a las 9 de la mañana con una carrera de potro, para que la gente que llega temprano se aburre, ya a 10 y media, si Dios quiere, vamos a estar largando la rueda de esquina, y después a la tarde lo va. Muy bien, y lo mejor de todo, la monta especial acá, el tetracampeón, que esperemos que ya te vamos a recibir ventas, no te queremos exigir ni nada, pero bueno. Yo seguro, uno también va con la ilusión que tienen todos ustedes de volver a ganar de nuevo, bueno, sabemos que era difícil, pero uno va bien físicamente y mentalmente, y bueno, yo como todos los años que fui, siempre me fui con la fe de ganar, y ojalá, yo ni ojalá que se dé otro año más. Y ojalá por toda la gente de Sausa ahí, que siempre está apoyando, y ganó un campeonato hace poco, se fue a competir. Gané hace muy poquito, mirá, gané una rastra, había un campeonato de hacer todas las montas, y otra rastra más para la vitrina. ¿Y cómo eso? ¿Le invitaron o no se ponía esa autónoma? No, no, es invitación, viste, tenés que hacer 3, 4 categorías de distintas montas, así que bueno, tuve la suerte de sumar todas las montas y de ganar una rastra. Ah, o sea que sería un campeón entre todas las modalidades, sería aquel que... Tendido, basto, y bueno, ya te digo. ¿Y la monta especializo también? No, no, ese día fue a montar exclusivamente el campeonato. ¿Y con el supece, cómo anduvo, qué pasó al final? ¿No te encontró más? No, no encontramos más, yo ni de esa vez que lo monté acá en Sausa, pero creo que la monta salió linda. Salió linda, si usted al estado rejeando, se cumplió el tiempo y se largó para el costado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, no, me largué yo para que ya estaba el tiempo cumplido, y bueno, me quedaba bien el caballo como para soltarlo. No se quiere latimar la cara nomás, Ricard, nos lo está moviendo todavía que tropezó por el suelo, que le gusta salir para ahí, todo el lado, ágil, el negro, ¿no? Ah, sí, bueno, gracias a Dios, ¿no? Siempre tratamos de hacer un buen espectáculo, y bueno, a veces que hemos venido a hacer una monta especial, creo que hemos quedado bien en el pueblo de Uno, y siempre traemos un caballo bueno, un corcoviador, y tratamos siempre de poder quedarnos arriba, porque sabemos que traer un caballo bueno a veces es difícil. Está bien, y va a estar la fiesta entonces 3, 4 de febrero de 2018, periodo de Sociedad Rural de Sauce, todos los campeones como sabemos, bien invitados, campilleros, todo. Mucha gente en la provincia de Buenos Aires, amigos que tenemos. Ajá, y viene también para animación, Milton. Y viene el chango, Chano Isaguirre, este año, un hombre que anima el diamante, animador muy bueno, el hombre porque el chango a mi dinero tenía otro compromiso. Está bien, está bien. Y así que lo decidimos y lo traemos a él. Está bien, es casi un cero, más lo único que lo trae a ellos, porque si no, no hay forma. Y bueno, traemos un caballo muy bueno, para que yo haga la monta especial de Lucero de Margarito, un caballo blanco, que usted lo vea en el Facebook de Cole Aiklina, que lo vea bien, y esperemos que repita la corcoviada acá, y que lo pueda quinequear. Es hermosa la foto esa, la que está en el postre, está por todos sauces, los pueblos de daño, y ese mismo caballo, ese mismo caballo, ya montaba la monta especial. Y bueno, y entonces después terminamos, entrega de premio, la monta especial suya, y por supuesto bailar, acá con el amigo Margarito Pichotchi, este grupo San Jorge, y excelente servicio de cantina o no. Vamos con la cantina, y nos vamos a que sumaría, hay lugar ahí, mira que yo tengo la carpa. Listo, listo. No le prometo que voy a ir ni el 2 ni el 3, pero ya para el 4 o el 5, ya creo que vamos a tener que estar, ella es medio la puta o no. No hay ni un problema, si, sería mucho, y ojalá, ojalá yo que se vea. Nos vemos, rica, muchísimas gracias, y bueno, bienvenido, salvo. Esperamos el 3 y el 4, en la más grande del surco del día. Ah, vale, a usted le esperamos acá, no nos falle. No, seguro que sí. Seguro, gracias.